El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, ha sido emplazado para este lunes 20 de abril con movilizaciones y tomas de edificios gubernamentales, así como medios de comunicación, en caso de no cubrir la liberación de recursos para ser efectivo, el pago de honorarios del 60% de la base trabajadora que representa a 1.300 formadores de docentes con diferentes jornadas. Según lo indicó el Secretario de Trabajos y Conflictos Nivel Formadores de Docentes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, José Ángel Gómez Antonio. La toma del propio instituto, la toma de carreteras en las regiones, aquí en el Estado, de los medios de comunicación. El caso es de que tiene que haber gente del gobierno del Estado y del instituto para sentarse a atender a nuestras demandas. Agregó que la reforma educativa no debería de afectar a los trabajadores de formadores docentes, por lo que señaló que existen inconsistencias. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.